Lo que callamos las mujeres. Ay, apesta, ¿no? Sí, huele horrible. Voy a pedir que limpien la porquería de los baños, porque, ay, qué asquito. ¿Vas, Fabi? Te ganaste el derecho de formar parte del videoblog más famoso de esta prepa y de sus alrededores. Todo indica que la piro de la comarca, mejor conocida como Sandrita la Fogostita, ya encontró un nuevo local para atender a sus clientes. Así es, chicos. La piro de la comarca tiende en horario escolar en los baños de las chavas. Aunque eso sí, yo no respondo por los olores, ¿eh? ¡No, Kika, por favor! Esto fue su video olor, la ley de la selva. ¡Ay, sonríe! ¡Ándale, sonríe! ¡Kika! Eres la nieta, Kika. Ay, ya sé. Aunque no me molesta que lo digas. Híjole, pobre de Sandra. Todo el mundo ve tu blog. ¿Pobre? A ver, pobre de nosotros, que tenemos que padecerla. La ley de la selva solo dice la verdad. Así que aguas. No los voy a cachar yo en algo. ¿En dónde están los demás? Buenos días, profe. Buenos días. Igual ya están en el baño de las chavas, porque últimamente están llenísimos, ¿verdad? Kika, pero si tú eres la mejor alumna de esta generación. Ay, gracias por notar mi esfuerzo. Llegas tarde, Sandra. Un punto menos. Ay, prepárate porque vas a hacer examen extraordinario este semestre. No es justo, profesor. La campana acaba de sonar y el tiempo de tolerancia. ¿Te quieres ganar un punto menos tú también? Sí. Si a Sandra le quitó un punto, lo justo es que todos los que no han llegado también. Empezando por mí. Esta me la pagas, maldita piru. Qué divertido. ¿A dónde vas? ¿Vas a esperar a tu novio o qué? Kika, ya te dije que Mario no es mi novio. Ay, entonces es tu padrote. Oye, ¿cuánto le pasas de porcentaje por cada cliente que te consigue? En esta escuela no nos gustan las piros, así que ya estás advertida. Ay, ya déjenme en paz. Déjenme en paz. Yo nunca quise quitarte a Mario. Uy, no nos habías dicho que Sandra te bajó a Mario. Porque es mentira. Ay, sí. Además de Piro, eres una maldita chismosa. Déjame en paz, por favor. ¿Te ayudó? A ver, levántate. Levántate. A ver, levántate. Levántate. A ver, levántate por la basura. A ver, levántate. Levántate, Sani. Levántate. A ver, dale. Levántate. Sandra, ¿Kika te volvió a pegar? Ay, no, me caí. No manches. Encima de que te hace pomada en su estúpido y videoblog, también te ataca físicamente. No me atacó. Tienes que enfrentarte, Sandra. Esta no es de la niña de la que estoy enamorado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No vuelvas a decir que estás enamorado! Pues es la verdad. Le parezco o no a Kika la que siempre me ha gustado eres tú. ¡Por favor, te estoy pidiendo que te calles! ¿Y por qué tendría que callarme? Porque la única manera de que Kika me deje en paz es pasar inadvertida. Pero por tu culpa siempre estoy llamando su atención. No es cierto. Lo que tienes que hacer es defenderte. ¿Y que me quiten la beca? No. Mi mamá trabaja como burro. Y así no alcanzaría. Me costó mucho trabajo convencerla de que me dejara volver a entrar. Yo no puedo hacerle esto, Mario. No te van a quitar la beca por enfrentar a un bully. Pero sí por reprobar. Y yo ya no tengo cabeza para nada. Por más razón, enfréntala. ¡Que no! Esta es la ley de la selva. Y ella es la más fuerte. No me gustó esa tontería de Kika. Sí, sí, sí. No es como para aplaudir lo que hizo. Pero bueno, yo no lo veo tan grave. Mi hija es joven, guapa, tiene derecho a divertirse. No, pero ¿no a costa de los demás? Bueno, según ella, esa niña Sandra es una fichita, ¿eh? Y si no es así. Si Kika es una de esas... Ay, ¿cómo se dice? Una bully. Una bully. ¡Uy, me choca esa palabrita de moda! Bullying. En mis tiempos pasaba exactamente lo mismo, nada más que le decíamos de otra forma. ¡No te dejes! ¿Cómo crees que llegué hasta aquí, mi amor? Ay, mi amor, pues espero que no golpeando a los demás. Bueno, mira, estamos solos. Y tú sabes perfectamente que yo salí, nací en un barrio bravo. Sí, mi amor, pero tú saliste adelante por tu inteligencia, por tu talento... Y por ser muy fuerte. Así como mi hija Federica. Exactamente. No le gusta que le digan así. Ella prefiere Kika. Ay, sí, Kika. Su misión es obedecer, no lo que ella prefiera. Y lo hace. Es la más estudiosa de la escuela y sobre todo la más guapa. Te aseguro que no va a batallar en conseguir un marido a su... altura. En eso sí tienes toda la razón, mi amor. Por eso la tenemos en una escuela de paga. Ay, sí. ¿Qué hacen? ¿Revisando mi blog o qué? No, mi amor. Estábamos viendo unos nuevos productos de la empresa de tu papi. ¿Le sirvo la cena? Por favor. No, mi amor. No. ¡Muah! En esta escuela no nos gustan las pirus, así que ya estás advertida. No vamos a descansar hasta que te quiten la beca. ¡Qué estúpida soy! ¡Ay, no! ¡Soy Rinnuti! ¡Ay, no! No, Kika tiene razón. No, no, no sigo para nada, no sigo para nada. ¡Hola, mi amor! ¡Ay, hola, ma! Tan tarde es. Discúlpame, no me di cuenta de la hora. ¿Qué te hago, mamá, unas quesadillas? Sí, rápido, discúlpame. Traje tamales. Hoy me fue bien con las propinas, ya había que celebrar. ¡Ay, entonces has de venir muerta! ¡Ay, pues relájate, te voy a llevar un café! Pues te tomo la palabra. Mira que por andar quedando bien con la nueva gerente, trabajé como burro. Pero creo que sí me van a ascender. ¿De verdad? Sí. Mamá, por fin alguien reconoce tu esfuerzo. En una de esas y siempre sí acabo la licenciatura antes que tú. ¡Ay, ojalá! Por cierto, ¿cómo vas con la escuela? El profe Villanueva me dijo que me iba a proponer para dar el discurso de salida de generación. ¡Bravísimo, Federica! ¡Ay, papá! Cada vez te sale más feo ese falso acento italiano. Y no me digas Federica. Es un hombre de viejita. ¡Me encanta esta niña! ¡Es fuerte, fuerte como su padre! ¡Me encantas, muñeca! ¡Ay, por favor, no me vayan a salir con estos pleititos delante de nuestras amistades! ¡Los mato! Mejor platícanos, mi amor. ¿Cómo te escogieron? ¿Vas a decir el discurso delante de todos los padres del colegio? No, toditos. Tiene toda la onda de despedir a una generación entera. La gente te mira, te conoce. ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi hija! ¡Fuerte! Es que claro que tenían que escoger a Kika. Es la más guapa del colegio. Soy la mejor alumna, mamá. Sí, eso también. Además, claro. Sí, sabes que me puedes decir lo que sea, ¿verdad? Sí, mamá. Es que ando un poco bajona en la materia de biología, mamá. Entonces, pues, estoy un poco nerviosa por eso, pero no pasa nada. Le voy a echar muchísimas ganas, te lo prometo, mamá. Sí, hija, pero si tú eres muy estudiosa. No, mamá, pues no es suficiente. Necesito estudiar el doble. No importa. Te lo repito. Si no estás a gusto en esa escuela, no tienes que seguir ahí. A lo mejor estás incómoda, no sé. No, mamá. A ti te dio mucho gusto cuando me dieron la beca y... Pues, no, no te preocupes. A ver, ¿qué es lo que no me quieres decir? Bueno, mamá, es que... Sí, sí hay algo. En la escuela... Bueno, es que en la escuela me están... Esta... Ya sé. Cómo no se me había ocurrido antes. Estás de novia, ¿verdad? ¿Es este chico que viene seguido? Sí, mamá. Sí, es eso. Ay, hija, ya me habías asustado. Yo creo que Mario es un buen chico. Y confío en ti. Si es solo eso, no hay nada de qué preocuparse, ¿eh? Por favor. Es solo eso, ¿verdad? Sí. Sí, mamá. Solo es eso. Chica, ¿puedo hablar contigo? ¿Te me vas a declarar o qué? Porque solo así te perdono que me vayas a hacer entrar tarde a clases. Cómo no. Lo que quiero es que dejes a Sandra en paz. No come, no estudia, no habla con nadie. Le haces la vida miserable. Ay, ¿no se te ha ocurrido pensar que ella solita se hace a la vida miserable? Tú eres la que la saca a diario en tu estúpido videoblog. Encima de eso, ahora también la atacas físicamente. Ah, no. No, no, no. A mí que me esculquen. Por favor, Kika. Yo sé que la pobre de Sandra tiene que irse a comerse su loncho al baño con tal de que la dejes en paz. Ay, qué asquito, ¿no? Una más y te voy a exponer enfrente de toda la prepa para que veas lo que se siente. Cosita. Oye, ¿cómo le vas a hacer? Es que, ¿no te has dado cuenta que soy perfecta? Perfecta y todo, pero te mandé a volar. ¿Te acuerdas de las cartas que me escribías? Todavía las tengo. No seas pesado, Mario. Ya, ya, supéralo. Supéralo tú y deja en paz a Sandra. Es que todo es broma. Ay, da. Así nos llevábamos cuando éramos amigas. Amigas. Parece que la detestas. Ay, no, 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 nada que ver. En serio, así nos llevábamos de chiquitas. Kika, le estás haciendo daño. Ay, bueno, sí te creo. La verdad te creo y ahora que lo sé, yo creo que voy a cambiar de táctica. O sea. O sea que aunque sea muy aburrida, voy a tratar de ser su amiga de una manera tradicional, ¿sí? Y voy a hacer una fiesta para ella. Ay, ¿cuál dedo quieres que me chupe? Por mí, haz lo que quieras. Luego no vengas a disculparte. Chicas, ya me hartó la piru cambio de planes. Pues, ahora sí vamos con todo. Ay, es neta, Sandy, me pasé. Y en verdad estoy muy arrepentida. Por eso quiero hacerte la fiesta. ¿Verdad que queremos que nos perdone? Sí, perdónanos, Sandy. Pues, muchas gracias. Ay, ¿entonces sí vienes? No, Kika, de verdad yo no siento que sea necesario una fiesta, ¿no? Ay, ¿entonces no me crees que estoy súper, súper, súper arrepentida? No, de verdad sí les creo, te creo, pero no. Mis preciosos animalitos, ¿con quién creen que estoy? A ver, una pista, era mi mejor amiga cuando éramos cachorras en la seco. ¿No, Dan? Exacto. Ay, Sandy y yo nos reconciliamos. ¿Sandra? Y para que nadie lo dude, voy a hacer una fiesta para ella, aunque... Claro, no todos están invitados. Solo los VIP. Por algo esto es la ley de la selva. Esto es una trampa. Escórtale, Fabi. Así que, ay, ya sabes, amiga, el viernes a las ocho en mi casa. No falte eso, me lo voy a tomar personal y... Ninguna de las dos quiere eso, ¿no? ¿Será que todo puede volver a ser como antes? Todos tenemos una esperanza. Y yo ya quiero salir de este infierno. A mañana le digo que te lo traiga. Sí, no se te voy a olvidar. ¿Y ese quién viene ahí? ¿Y ahora por fin decidiste animarte a entrarle a la diversión, Kika? Ya sabes que yo no necesito tus mugres para divertirme. Uy, pues entonces enséñame cómo, reinita. Justamente. Vengo a invitarte a una fiesta en mi casa. ¿Y ahora a ti qué musco te picó? ¿A santo de qué se debe que tú me vayas a invitar a una fiesta? Bueno, es que tengo una amiga que se muere de ganas de conocerte. Igual y la conoces. Se llama Sandra. ¿No te das cuenta que esta estupidez de la fiesta es una trampa? Ay, Mario, no soy tan tonta como todos creen. Jamás he dicho eso, al contrario. Siempre estoy diciendo lo mucho que vales. Pero no me crees capaz de poder tomar mis propias decisiones. Tú no conoces tanto a Kika como yo. La Kika que era tu amiga ya no existe. Te prometo que esta fiesta del demonio es para exponerte enfrente de todo el mundo. O para reconciliarnos. Ay, ¿tú crees que no se diferenciar una cosa de la otra? Sandra, tú crees que todo el mundo es bueno. Pero Kika ya mostró que no lo es. Te ha hecho la vida miserable. A ver, no. La gente cambia. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Kika no es la misma de la SECU, punto. Está bien, está bien. Si quieres ir a la fiesta, ve. Pero prométeme que te vas a cuidar mucho. Y que cualquier cosa que pase me llamas. No importa la hora. ¿Cómo? ¿Tú no vas? No. Es lo que más coraje me da. Viene mi papá de visita y con eso de que viene una o dos veces al año. Bueno, en una de esas sí le digo que, no sé, le inviento lo que sea. Bueno, pero, ay, mira, te prometo que si pasa algo, yo te marco. Pero no va a pasar. Ay, todo va a ser imperfecto. Te lo, te lo aseguro. No pasa nada. Ay, mamá. O termina la licenciatura o nos vamos a morir ya sea de hambre o quemadas. Hace mucho, pero muchísimo tiempo que no te oía bromear, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, mamá, ¿qué crees? ¿Una va a tener que tocar cenar quesadillas? Porque ya no hay huevos. ¿Es por la fiesta? ¿Cómo? ¿Tu buen humor? ¿Es por la fiesta de Kika? Ay, mamá, ¿sá que si no vas a dejar ir? Ay, por supuesto. Una niña tan estudiosa y bien portada como tú merece ir a todas las fiestas. Por cierto, hace mucho que no te veo con Kika. Y cuando estaban en la secundaria se la vivían la una en la casa de la otra. Sí, ya sé. Pero es por la prepa. De verdad, nos dejan muchísima tarea. Pero vas a ver que de ahora en adelante las cosas van a ser como antes. Ay, pues, me da mucho gusto. Nos vamos a ver muy seguido. Te hacen falta amigas como ella. Ay, no, Fabi. ¿Cómo con un triste celular? Ya le pedí a la cámara debido a mi papá. Lo que va a pasar hoy lo merece. Ay, no. No, por ellos ni te preocupes. Los mandé a cuerna. Ya sabes que son unos histéricos con eso de las relaciones. Ok. Entonces que todo quede documentado para la posteridad. Muy bien, pues te dejo la cámara lista en mi recámara. Oye, ya empezaron a llegar. Te veo al rato, ¿sí? Oye, de verdad que Caio ya no quiero. Es que yo ya tomé una y no estoy acostumbrada. Ay, ya, ya, ya. No seas apretada. ¿Qué voy a decir la banda? A ver, ¿qué dice la banda? ¡Fondo! 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 Esa es mi amiga. Oye, otro, para que no digan que no celebramos la reconciliación, ¿verdad? ¡Sí! ¡Fondo! 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 ¿Otra? ¿Vas otra? ¡Fondo! ¡Fondo! Ya, 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 ya... Asegúrate de que la cámara esté prendida. Ay, ni que fuera yo tarada. ¿Qué pasa? Hoy te quito la ofreza, Sandy. ¿Entonces María está aquí? Es que de verdad me dijo que yo iba a ir a ver a su papá. Ay, no, no, pero vino solo por ti porque lo traes de un ala, amiga. No, no, yo ya te dije que... Ay, yo ya te dije que me vale. Así que ándale, porque si vienes es porque quiere llegarte. Anda, no me vas a esperar más. No, Kika, ayúdame. Ven, fama, ¿dónde vas? Si Kika me dijo que me querías conocer, ¿qué me tienes para ti solito? No, no es cierto, mi hija, mi hija, mi hija. No me toques. ¡Cállame, maldita! ¡No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, ¡ayúdame, por favor! ¡Kika, Kika! ¡Kika, Kika, ayúdame, por favor! ¡Fabi, Fabi, ven! ¡Kika, ayúdame! ¡Fállate! ¿Qué pasó? Me pusieron seguro por cuenta. ¿Y que no era eso lo que querías? No, bueno, sí, pero no piste que este imbécil fuera a violarla. ¿Qué hago? Pues este no es mi problema, yo no quiero meterme en líos. ¡Fabi, ayúdame! ¡Cuancho, ábreme! ¡Cuancho! ¿Qué pasa? No, nada, es que es atrevisual, yo se encerraron y... ¡Ay, cómo va! ¿Y la chave esa? ¡Ay, quítate esa música, no puedo ni pensar! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¿Dónde vas? ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡No te metas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi, fabi! ¡Fabi! ¡Fabi, fabi, fabi! ¿Dónde vas? ¡Déjame! ¡Fabi! ¡Fabi, fabi! Ven acá. ¡Déjalo! ¡Astrándome! ¡Ay, vec! ¡Ahí viene la policía! ¡Ay, vec! ¡Quit, cámit! ¡Ay, sí! ¡Yaibanme, por favor! ¡Quit camina! ¡Quit camina! Yo grité que venía la policía. Estaban todos tan borrachos y asustados que salieron corriendo. Fue lo que se me ocurrió, no sé. Ya luego pedí una ambulancia. Ay, Sandra, llamaste pidiendo ayuda para tu victimaria. Para la persona que por más de un año te hizo sentir como una basura. Yo también termino en el hospital, mamá. Tenemos que ir a la policía. No, 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 mamá. Yo no quiero llamar más la atención, entiéndeme, por favor. Ok, tranquila. Después hablamos de eso. Ahora lo más importante es que consigamos ayuda. Sí quieres ayuda profesional, ¿verdad? Yo lo único que quiero es salir de este infierno y que me saques de esa maldita escuela, mamá. Perdóname, Sandra. Perdóname por no haber visto lo mal que estabas. Perdóname. 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 Será difícil, pero yo voy a estar a tu lado hasta que salgamos de esta. Y Fundación El Movimiento nos va a ayudar, así como han ayudado muchas otras víctimas de bullying. ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ya te acostumbrarás. Ya te vas a acostumbrar a ver con un solo ojo. Ya quisiera verte en mi lugar. Ay, mi hijita, con el escándalo que armaste, agradece que hayas perdido un ojo. ¿Qué tal si pierdes la vida? Ya les pedí perdón como mil veces. Sí, sí, sí. Yo no he podido disculparme con todas mis amistades. Oye, ese tremendo escándalo hasta en el periódico salió. Por favor. Por lo menos los tienes. ¿Quién va a querer entre sus amistades a una... A una tuerta, mamá. ¡Una maldita tuerta! Hace mucho que no vemos a Sandra. A lo mejor es cierto lo que dicen los de tercero. ¿De qué se suicidó? Pues sí. ¿No? Lamento decepcionarlos, pero Sandra está mejor que nunca. Entonces, ¿por qué no ha venido? Por suerte. ¿Por qué quería regresar a esta escuela donde todos le hicieron sentir miserable? Nosotros no le hicimos nada. La única que la atacaba era Kika. ¿No hicieron nada? ¿Apoyar los ataques de Kika era no hacer nada? ¿Callar ante lo que les hacía era no hacer nada? Son sus cómplices. Kika nos daba miedo. De seguro las controlaba con sus poderes mentales. Son unas cobardes. Y todos los que no hicieron nada también son unos cobardes. Siempre nos amenazaba con que si no hacíamos lo que ella decía, nos iba a sacar en su blog. Ay, su estúpido blog, todos se lo bebían. ¿Pero vieron las consecuencias? Una niña quedó tuerta y la otra casi la violan. Súper padre. Bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me ven, imbéciles? Aguas, ¿eh? Ya llegó la reina de la selva. Tengan cuidado. No nos vaya a echar a las hienas a que nos... ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Les rompo toda la cara! ¡Váyanse! ¡Que te largues! Por fin nos honra con su presencia, Federica. Y más le vale ponerse al corriente o va a reprobar el semestre. ¿Y por qué no le echa la mano, profe? Era su consentidita Kika, ¿no? A usted le aplaudía todas sus gracias. Tengo más clientes. Está bien, ponte abusado para ver quién más cae. No te vayas. Mira, ya le expliqué a todo el mundo que fue un error. Neta, que no quería pegarte en el ojo. No voy a reclamarte nada. ¿Entonces? Dos cosas. Quiero venderte una mercancía y... una navaja. La punta la tienes hoy mismo. Y de la merca... Primero traeme el dinero, ya sabes que yo no fío. A mí sí, porque me la debes. ¿O qué? ¿Quieres que te denuncie por haberme dejado tu harta? Cálmate, va, pues. Solo que vas a tener que aguantarme, porque neta no tengo merca. Ok, pero todavía está recordando. ¿Y lo otro? ¿Para qué la quieres? Para defenderme. Va a faltar el que quiera vengarse por lo que pasó y nadie va a abusar de mí. Ay, mamá, mamá. No era necesario que vinieras. Y mucho menos con semejantes maletones. ¿Cuánto tiempo se piensa quedar, suegra? Hasta que sea necesario. Y tú, ándale, súbeme las maletas. Y no se te ocurra resongarme, porque tú tienes bastante culpa de lo que le pasa a mi nieta, ¿eh? Sí, mamá. Hijita, no pensabas ni siquiera saludarme. Hola, abuela. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Cómo? Así, derrotada, furiosa. Hasta que recupere mi ojo. No. Se me olvidaba que nunca voy a poder recuperar mi ojo. Pero puedes recuperar tu vida, hija. No, no puedo. Todo lo que era mi vida se fue al caño. Yo era popular, era bonita, y ahora que soy la pobre tuerta. Me la van a pagar. ¿Por qué no intentas explicárselos? ¿Y qué les digo? Por imbécil, la que salió perdiendo fui yo. No, es que ya no hay nada que hacer. ¿Cómo lo sabes si no lo tratas de hacer, hija? Bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues, por principio, vamos al médico a que te cambien o te quiten ese parche. Y luego ya nos dirá por dónde seguirnos. Ahora sí. Oficialmente ya estás dada de alta. O sea, que ya no tengo el pretexto de las costillas astilladas para no lavar los trastes. Bueno, puedo hacerme de la vista gorda. Si prometes seguir como vas en la nueva escuela. Ay, mamá, eso te lo firmo. ¿Quién iba a pensar que a estas alturas yo podía salvar el semestre? Yo. Yo siempre confío en ti, en que eres la mejor. Por favor. Quica. Ay, no, Quica. Neta, hoy no estoy para reclamos. No, yo solo quería saludarte. En serio. Yo. Ay, perdón por... No es conmigo con quien tienes que disculparte. Ay, doña Luz, ¿se acuerda de mí? Ay, cómo no me voy a acordar si eran inseparables. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elisa, la mamá de Sandra. Mucho gusto. ¿Ya se iban? Sí, pero creo que antes paso al baño. ¿Me acompaña? Ok. Bueno, ¿ya? Ándale. Empieza a burlarte. Adelante. No, no se disculpe, doña Luz. Usted no es responsable de nada. De hecho, por las pláticas de una fundación que ayuda a Sandra, yo sé que... que no debo culpar a nadie, pero... pero sí culpa a mi hijo y a mi nuera. Pues, perdóneme la franqueza, pero sí. El bully comienza a formarse en casa. Y yo conozco a los papás de Sandra. Siempre le han permitido todo. Sí, por eso estoy aquí. Pues, qué suerte que la tienen, doña Luz. Se ve que Kika necesita ayuda. Y ellos, como sus padres, tienen el deber de apoyarla. Sé que me va a costar muchísimo trabajo hacerlos entrar en razón. Pero no me voy a ir hasta lograrlo. Yo sé de un lugar al que pueden ir. Se llama Fundación en Movimiento. Y han ayudado a Sandra como nadie. Por fregarte a ti salí perdiendo. Perdí todo empezando por el ojo. Pero ¿sabes qué? Yo sé que se siente ser la reina. Así que, adelante. No. ¿Yo por qué tendría que burlarme de algo tan grave? Ay, santa Sandra de los desamparados. Ve a hacer el bien con quien se deje, chula. Yo no y figura. Hasta la sepultura ahí. Ya tienes lo que querías. Los papeles se bulliaron. No, no te equivoques, Kika. Yo no pienso ser la bully de nadie. ¿Yo? No, no, yo nunca te bullié. ¿No? A ver, Kika, si vamos a volver a ser amigas, que estés sin mentiras. Y vamos a empezar por decir la verdad. ¿Quién dijo que yo quiero ser tu amiga? No, nadie. No, no, eso sí, no lo dijo nadie, pero... Ay, Kika, creo que no tienes muchas opciones. ¿O qué? Me vas a decir que Fabiola... Fabiola seguramente te recibió con flores, ¿no? Sí, y te hizo una fiesta. Sí, seguramente. Están haciendo la vida imposible en la escuela. Me suena tan conocido. Perdón. No. ¿Qué? Que no, no te perdono. Yo no soy ninguna santa. Y no te puedo perdonar así de fácil. Pero te propongo que... que vayamos a un lugar donde las dos nos podemos ayudar. ¿A dónde o qué? Es una fundación que ayuda a personas que, como yo, han subido bullying. O como en tu caso, ha sido un bullying. Se llama Fundación en Movimiento. No, 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 no. No, esas son ridiculeces, no. Bueno, esas ridiculeces me han ayudado a mí a tomar las rindas de mi vida. Y, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ahí voy. ¿Y tú? Bueno, ¿y qué se necesita para entrar o qué? Pues, personas como yo, normales, pues, nada. Pero, como tú, que te bañes. Porque realmente apestas. Ja, ja. Yo sé que es muy pronto. Apenas ha pasado como un mes desde que te quisieron. Dilo. Me costó mucho trabajo, pero ahora ya lo puedo decir en voz alta. Me intentaron violar. ¿Y ya has pensado en denunciar a Juancho? Ay, no pienso en otra cosa. Pero la verdad es que antes yo no tenía la fuerza. Y ahora ya... Ahora ya te sientes fuerte. Pues, no del todo. No del todo, la verdad. Pero estoy segura que no quiero que ese infeliz intente hacerle a alguien más lo que me quiso hacer a mí. Y además de las porquerías que vende. Ay, mira, razones tengo y de sobra. Pero me siento bien porque ahora cuento con el apoyo de mi mamá, de la fundación, de mis nuevos amigos de la prepa. Y cuentas conmigo, ¿eh? No se te olvide. Sí, Mario. Sí, pero dame tiempo. Sí, pues ya te esperé toda la secundaria, que te antes un poco más. ¿Tú crees que para cuando acabemos la carrera ya quieres ser mi novia? Pues no sé. Primero me traes tu doctorado, te me arrodillas, me traes flores. ¿Y tu nieve? Lo estamos logrando, chicas. Hoy no vino la tuerta. Y si seguimos así, pronto la correremos de la escuela. Sí. ¡Bravo! No lograron destrozarle la vida a Sandra y ahora lo intentan con Kika. ¿Quién te entiende? Hace unos días la atacabas. No. Lo que hice fue precisamente criticar ese comportamiento. No está chido bulear a los demás. Es la ley de la selva. Es la ley de los estúpidos. ¿Qué no se dan cuenta? Atacar a alguien no te hace el más grande, te hace el más imbécil. ¿Qué? Vine porque Sandra casi me arrastró. Pero la verdad es que ya estoy harta de sermones. No voy a darte sermones. Entonces, quiero ayudarte. ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver, ¿acaso tienes una varita mágica que me va a hacer una chava buena onda, bonita y con dos ojos? De tus ojos se van a ocupar los doctores. ¡No! ¡No, no tiene remedio! Cuando me quiten el parche, de todos modos, no voy a poder ver. ¿Y por eso estás tan enojada? No tengo amigos. Mis papás me detestan. Yo era la chava más popular y ahora todos me tratan como una basura. Me costó sangre entender lo que Sandra sentía. ¿Y tú? ¿Tú cómo te sentías al atacarla? Poderosa. La reina de la selva. ¿Cómo crees que no voy a estar enojada? La pregunta correcta es... ¿Te sirve de algo estar enojada? ¿Qué? Por ahí andaban diciendo que ya no ibas a venir, Kika. Pues aquí estoy para plantarle cara a todos. No la necesito. Tampoco tu mercancía. Trato cancelado. Pues allá tú. Pero dudo mucho que vuelvas a ser la reina. Pues igual he cambiado las reglas de la selva y la convierto en una democracia en vez de una monarquía. ¿Cómo la ves? Oye, ya nada más porque nadie me sigue a la corriente, porque si no hubiera organizado una valla cuando se llevaron a Juancho los policías. Sí. Bueno, el abogado nos dijo que lo iban a detener esta semana, pero no sabemos qué día. Bueno, con eso y con que unos chavos lo vieron vendiendo droga, yo creo que ya no alcanza ni fianza, ¿no? Oye, mira quién resultó ser la reina de la selva. Qué bueno. Le viste su merecido y su idiota. Y a ti te puse cintura. Oye, gracias. Gracias por todo. Me costó un ojo, pero aprendí la lección. O sea que ya no vas a recuperar la vista de ese ojo. No. No, pero, bueno, ya me estoy acostumbrando. Además, bien merecido me lo tengo, por ser tan violenta. No sé, me da mucho gusto. Por fin recupero a mi mejor amiga. Ay, ya está, y espero que sea... Ay, para siempre. No es magia ni soy una santa. Simplemente ya no quiero ser la que era. La vida no es una competencia, y en todo caso, yo ya no quiero competir. Hija, tu abuela platicó conmigo y también con tu mamá, y nos hizo entender que todo lo que estábamos haciendo lo hacíamos mal. Pero queremos reparar el daño, hija. Los tres tenemos que cambiar, empezando por mí. Sí, hija, aquí lo importante es que tienes la voluntad y vas a tomar el camino correcto. Y seguramente tendré recaídas y nunca se me va a quitar lo malhumorada y lo respondo. Pero voy a aprender a respetar a los demás y en lo posible hacer el bien. Sorprendente, ¿verdad? La vida es bien cortita y el mismo trabajo cuesta hacerle la vida miserable a alguien que hacerlo feliz. No sé si lo logre, pero... lo deseo con todas mis fuerzas. Estoy orgullosa de ti. No, no, no lo estés hasta que lo demuestre, porque si no sería caer en lo mismo. Quiero hacer mucho y solo espero que me alcance la vida para reparar el daño que he hecho. No sé si tenga fuerzas, pero... voluntad me sobra.